CONCEPTO DE RED INFORMÁTICA Podríamos definir una red informática como un sistema formado por dos o más ordenadores interconectados entre sí a través de tarjetas de red con transmisión por cable o de forma inalámbrica para compartir ficheros, recursos, aplicaciones, conexión a Internet, etc. La red más simple es la formada por dos ordenadores mientras que la red más compleja y global es Internet, que es la red de redes. Una red local no tiene necesariamente por qué estar conectada a Internet. Los dos medios físicos a través de los cuales se transmiten los datos de las redes son los diversos tipos de cables y las microondas, que son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. ELEMENTOS DE UNA RED INFORMÁTICA Estamos viendo el esquema de una pequeña red local OLAN formada por tres ordenadores conectados en estrella a través de un switch y una impresora compartida como periférico de la red. En cualquier red informática, siempre encontraremos que dicha red consta de dos partes fundamentales, esenciales e indispensables. A. La parte física o hardware y B. La parte lógica o software El hardware o parte física de la red local es la parte tangible y está constituida por A. Las tarjetas de red B. El medio de transmisión generalmente cable trenzado aunque también se utiliza el cable coaxial fibra óptica o microondas electromagnéticas de alta frecuencia y C. Los periféricos compartidos El software de red es la parte inmaterial pero tan indispensable como la física y está constituida por A. El sistema operativo de red B. Controladores de red D. Programas de aplicación Hardware de red 1. Las tarjetas de red Las tarjetas de red permiten la conexión del hardware al medio de transmisión y pueden ser PCI, PCMCIA, USB o integradas estando basadas en el estándar Ethernet Genéricamente a las tarjetas de red se las conoce con las siglas NIC de Network Interface Card 2. El medio de transmisión El medio de transmisión cumple esencialmente con la transmisión de los datos digitalizados y facilitando nodos o puntos de conexión Los principales medios de transmisión son A. Cables trenzados con terminal RJ45 B. Cable coaxial del tipo RG58 C. Fibra óptica D. Conexión inalámbrica o conexión aérea por ondas 3. Los periféricos compartidos Los periféricos compartidos de una red pueden ser de dos tipos directos o indirectos Los directos son los que se conectan a la red directamente a través de su propia tarjeta de red Los indirectos son los que se conectan a la red a través de algún equipo servidor Software de red 1. Sistema operativo de red Administra y gestiona las comunicaciones y recursos de la red así como los datos, programas y aplicaciones 2. Controladores de red Así como cualquier dispositivo de un ordenador necesita tener instalados sus correspondientes controladores o drivers el hardware de red también tiene sus propios controladores 3. Programas de aplicación Los programas de aplicación en red pueden ser de todo tipo Desde programas de aplicación general hasta programas de comunicación tales como correo electrónico, navegador de páginas web, etc. hasta programas de terminal tal como el Ternet, etc. ¿Cómo pueden entenderse bien entre sí los diferentes componentes de una red informática compuesta por equipos con distintas arquitecturas? La solución está en el estándar de red Ethernet que se encarga de garantizar la compatibilidad física de los equipos en red Las tarjetas de red Ethernet utilizan un método de control de acceso al medio denominado CSMA-CD que consiste en que todos los equipos de una red respetan rigurosamente el turno de palabra de manera que cuando un ordenador quiere transmitir escucha la red hasta que nadie transmita Cuando ningún equipo transmite el equipo que quiere transmitir comienza a enviar sus datos Si al transmitir se produce una colisión con otra transmisión deja de enviar datos y espera un tiempo hasta continuar transmitiendo Qué bueno sería que los humanos cuando entablamos una tertulia nos comportáramos como los equipos de una red que saben callar cuando el interlocutor está en el turno de palabra y ahora y ahora y ahora